Ya. Entonces, como les había adelantado, la lección de hoy es sobre modelos de mezcla. O sea, el tópico es clustering, que es algo que ya deben haber tocado en el curso de minería y los que hicieron en inteligencia artificial probablemente también. Entonces, me imagino que todos habrán escuchado por lo menos hablar de Kamins, que es un caso particular de modelo de mezcla. Entonces, ahora vamos a generalizar un poco ese concepto. Y en particular nos vamos a enfocar en los modelos de mezcla de gaussianas. Bueno, el link, o sea, el cuadernillo que estamos viendo ahora, yo lo actualicé la semana pasada, así que si hicieron un pool en los últimos días deberían tener la última versión, el link, a la carpeta específica, lo dejé en Slack. Este cuadernillo, como es de los antiguos, está en inglés. Un segundo. Ahí sí. Ya. Las referencias para esta lección, o sea, de dónde me basé yo para construirlas, son del Bichock, del Pattern Recognition and Machine Learning, capítulo 9, y el Murphy, capítulo 11, por si alguien quiere profundizar. Ya, una breve introducción, como para contextualizar un poco, y considerando lo que han visto, lo que vieron en la clase pasada sobre PCA también. Entonces, cuando hablamos de clustering, estamos hablando de una de las aplicaciones de aprendizaje no supervisado. O sea, estamos en el dominio, entonces, donde tenemos datos, pero no tenemos etiquetas. Y, entonces, no tenemos cómo aprender un regresor o un clasificador. Pero, de todas maneras, nos gustaría, tal vez, entender un poco mejor los datos, ver si hay alguna especie de estructura, ver si hay alguna especie de relación en ellos. Y una manera de hacer eso, una manera de encontrar estructura, es justamente agrupar. O sea, podemos, si bien no tenemos, tal vez, una etiqueta que nos diga de qué clase o de qué tipo de cada elemento, sí podemos medir en base a la descripción, al dato mismo, o tal vez a un descriptor que calculamos a partir del dato. Podríamos pensar como en un vector de características, por ejemplo. Así como en la reunión, perdón, en las presentaciones. Por ejemplo, cuando Felipe hablaba de sus datos de texto y él no trabajaba con el texto, sino que trabajaba con estos embeddings, estas representaciones. Entonces, ya sea el dato crudo o sea el dato, tal vez, procesado como en una representación, si no tenemos etiquetas para asociarlos a una cierta categoría, siempre podríamos medir similitudes. Ya podemos ver si dos datos, ya sea dato crudo, de nuevo, o sea sus descriptores, se parecen o no. Entonces ahí nace como un concepto, que es este concepto de similitud, que básicamente en Machine Learning se traduce como en cálculo de distancias. O sea, si yo tengo un dato y tengo otro, calculo alguna métrica de distancia, la más clásica que seguro todos ustedes conocen es la distancia euclidiana entre vectores. Yo asumo que son vectores que están en un espacio de los números reales, entonces yo calculo la distancia euclidiana entre vectores. Si esa distancia es larga, es grande, entonces yo digo que estos elementos son disímiles, son distintos, y si es pequeña yo digo que son similares. Y clustering no es más que buscar grupos de objetos que son similares entre sí, pero distintos de los demás. Eso es un clúster, en muy pocas palabras. Entonces, por supuesto, clustering requiere tener una noción definida de lo que es similitud. Y eso podría ser una distancia euclidiana, una distancia Manhattan, o algún otro tipo de distancia, una distancia coseno, por ejemplo, que mide ángulo entre vectores. Y si ya tengo otra representación de datos, no sé, tal vez yo tengo imágenes. Ya las imágenes, no es tan claro medir distancia euclidiana entre los píxeles de una imagen, la diferencia entre los colores probablemente no es muy representativo de la diferencia real de lo que hay en esas imágenes. A nosotros, en realidad, tal vez nos interesa más una diferencia respecto de lo que representa como más perceptual que de color. Entonces, la noción de distancia que uno está ocupando es súper importante. Clustering, además, podríamos considerarlo como un caso particular de lo que ustedes vieron en la clase pasada sobre PCA. PCA es lo que se llama un modelo de variable latente. Que tienes entonces un modelo que es como de estilo causa-efecto. Entonces, uno tiene una variable que no conoce, que no observa. O sea, más bien, no que no conoce, sino que no observa. Que representa causas, variables ocultas, y variables observadas. Y las observadas son nuestros datos. Nuestras imágenes, nuestro texto, o nuestros embeddings, o simplemente nuestra tabla de datos. Entonces, esas son nuestras variables observadas. Y, por otro lado, tenemos las que son los efectos. Que son efectos producidos por estas variables latentes. O eso es lo que nosotros estamos suponiendo al usar este modelo. Que hay una causa para ese efecto, y que simplemente yo no la he observado. Y, de hecho, a mí lo que me interesa justamente es poder inferir la causa a partir del efecto. Eso es lo que yo trato de hacer en un modelo de variable latente. Y la naturaleza de la variable latente me dice más o menos en qué régimen estoy. Entonces, bueno, típicamente la variable latente es una variable con una dimensionalidad más pequeña que los datos observados, porque se asume que los datos en realidad no son solo información, sino que son información y ruido, y que hay harto del espacio de los datos que le ocupa el ruido. Entonces, por eso se asume que la dimensión de la causa es un poco más pequeña. Y en el caso donde tenemos una variable latente que es continua, y que se distribuye gaussiana, entonces esa formulación de modelo de variable latente nos da PCA. Entonces, los componentes principales vienen a ser las variables latentes de mis datos, y son también vectores. Si mis datos son vectores reales, las variables latentes también son vectores reales. Y ahí yo estoy asumiendo entonces que se distribuye en gaussiano, y ahí tengo PCA. Ahora, si la variable latente no es continua, sino que es discreta, entonces ahí ya estamos hablando de tal vez un indicador, una variable categórica, de hecho. Entonces, ahí estamos más en el dominio de lo que sería clustering. Y justamente a mí lo que me interesa es encontrar el clúster al cual pertenece un cierto dato. Entonces, ¿cómo se formaliza esta noción? De modelo de variable latente en el caso categórico, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a asumir que, bueno, primero que está esta relación de causa y efecto. O sea, básicamente en este caso significa que podemos hacer clustering, que tiene sentido hacer clustering. Y vamos a asumir que en mi conjunto de datos hay un cierto número de clústeres. Que lo vamos a llamar K, K mayúscula. Entonces, yo voy a asumir que existen K clusters. Y entonces lo que yo quiero hacer es, para cada dato, saber de qué clúster vino. Entonces, cada dato va a ser un valor en los números reales. Entonces, como mencioné antes, si yo tengo una imagen, tendría que transformarla. Si yo tengo un texto, tendría que transformarlo, como en el caso de los embeddings, para tener un vector de números reales. Entonces, mis datos representados como números reales tienen una cierta dimensión de, ¿ya? Tantos componentes como tenga el vector. Y yo tengo N de estas observaciones. Entonces, el X sub i es el ejemplo i. Y a cada uno, cada uno de estos va a tener un Z sub i. Y Z sub i es la variable latente. La variable latente que es categórica, que dice 1, 2, 3, hasta acá. ¿Ya? O sea, pertenece a este conjunto. O sea, Z sub i significa puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Porque estoy asumiendo que cada elemento pertenece a un clúster. ¿Ya? Hay otros modelos que asumen, por ejemplo, que un dato puede pertenecer a más de un clúster. Esos son modelos un poquito más avanzados. De hecho, esas son mezclas de tipo multiplicativas. Nosotros vamos a ver mezclas de tipo suma. Donde estamos asumiendo que cada dato tiene una variable latente categórica, ¿ya? Que toma valores entre 1 y k. O sea, cada dato pertenece a un solo clúster. ¿Ya? Entonces, básicamente estamos diciendo que esta variable latente, variable aleatoria, tiene una distribución y esa distribución es categórica. ¿Ya? Y pi se llama en este caso los coeficientes de mezcla. ¿Ya? Que son valores que están en el rango 0, 1 y que suman 1. Entonces, pi me dice la probabilidad de pertenecer al clúster 1, clúster 2, clúster 3, y así sucesivamente. Que esa es básicamente nuestra probabilidad a priori, por decirlo así. Ya. Entonces. ¿Cómo escribo la verosimilitud de este modelo? Yo quiero entrenar este modelo, quiero resolver este problema de la asignación. Y una manera de hacer eso sería, por ejemplo, con máxima verosimilitud. Entonces, yo tengo por un lado p de x, ¿ya? Tengo la verosimilitud p de x dado teta, donde t son los parámetros. Son los parámetros, yo todavía no he dicho nada. O sea, les dije hace un momento que vamos a asumir gaussianidad de la verosimilitud, pero eso va a venir después. Aquí de momento lo estoy dejando como bien abstracto. Entonces, la verosimilitud, no he impuesto ninguna distribución aún, pero sí voy a imponer que se originó como una mezcla. Entonces, aquí hay una somatoria que va de K minúscula, que va de 1 al K mayúscula. Y tengo p de x dado zeta, p de zeta. ¿Ya? O sea, se fijan, esto es... Estoy básicamente marginalizando la distribución conjunta p de x, zeta. A p de x dado zeta por p de zeta es igual a p de x, zeta, a la distribución conjunta. Y yo la estoy marginalizando para obtener p de x. ¿Ya? ¿Por qué yo quiero p de x? Porque yo tengo ejemplos de x. Entonces yo quiero encontrar el p de x, para el cual... De hecho, yo quiero encontrar los parámetros zeta de p de x, para el cual estos datos son los más verosímiles. ¿Recuerdan? Eso es lo que queríamos hacer con máxima verosimilitud. Entonces, por definición, nosotros ya dijimos que la distribución de zeta es categórica y que tenemos este vector pi que tiene la probabilidad de pertenecer a cada uno de los clusters. Entonces la probabilidad de que zeta sub i sea igual a k es igual a el componente k del vector pi. Ya, pi sub k. Y eso entonces es lo que se llama un modelo de mezcla. Y aquí se fijan esto, que era el p de x dado zeta i igual a k. Yo voy a asumir que dependiendo del valor de k, entonces x va a tener una cierta distribución. Por eso ahora la dependencia de k va a estar en los parámetros. En los parámetros. En el teta va a haber un teta sub k. Cada cluster va a tener distintos parámetros. Y cada cluster podría tener además una distinta distribución. Ese es como el caso más general. Obviamente, a partir, con solo esto no podemos hacer mucho, entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a dar algunos supuestos, hacer algunos supuestos para poder continuar. Tenemos que por lo menos, dado que estamos haciendo un modelo paramétrico, ya, esto no es un modelo no paramétrico, estamos asumiendo todo tipo de distribuciones, queremos usar máxima verosimilitud, entonces tenemos que asumir algo para p. Y uno de los supuestos más típicos es el de la mezcla de gaussianas. Ahora, asumir que algo se distribuye como una mezcla de gaussianas no es necesariamente algo tan restrictivo como asumir que algo es gaussiano. O sea, hay muchas cosas en la naturaleza, como vimos en los ejemplos que se distribuyen gaussianos gracias al teorema de los grandes números. O sea, casi todos los promedios de ciertos fenómenos van a ser gaussianos, pero hasta por ahí no más llega la cosa. Entonces, en el caso general, en un problema general, asumir gaussianidad es un poco restrictivo. Es verdad. Pero, asumir que se distribuye como una mezcla de gaussianas, eso no es para nada restrictivo. Porque con mezclas de gaussianas puedes aproximar casi cualquier cosa. Obviamente, siempre y cuando tengas suficientes gaussianas para tapar todas las modas que en realidad tenga esa distribución. Entonces, no es un supuesto tan restrictivo, finalmente. Entonces, aquí está, antes teníamos solamente el modelo de mezcla, y ahora vamos a decir que es un modelo de mezcla de gaussianas. O sea, que todos los p sub k, esa es la primera simplificación, todos los p sub k van a ser normales. ¿Ya? O normal multivariado. Todo depende de la dimensionalidad de x. Si x es d, entonces esto es una normal d dimensional. Y la verosimilitud ahora se escribe como, bueno, la misma sumatoria, los p sub k, ¿ya? Normal dx sub i, y cada normal va a tener su media mu sub k y sigma, covarianza sigma sub k. Entonces, este es mi modelo de mezcla, mi verosimilitud. Y los parámetros que entonces yo quiero encontrar son la media mu sub k, la covarianza sigma sub k y este vector de probabilidad de pertenecer al clúster, ¿ya? O de la, también llamado la contribución de cada clúster a la mezcla, la importancia de cada clúster, pi sub k. Y el objetivo de GBM es encontrar el mejor, la mejor combinación de estos parámetros dado los datos que tengo. ¿ya? Entonces, a ver qué es lo que tengo aquí. Esto es simplemente para mostrar cómo se puede crear una mezcla de gaussianas. Vamos a ir como por el, vamos a ir al revés primero. Vamos a asumir que tenemos los parámetros y vamos a muestrear de esta distribución solamente para ver cómo se ve, ¿ya? Porque esto en sí, si los parámetros están definidos, entonces esto es un modelo generativo. Yo puedo muestrear de esto. Entonces, yo tengo aquí una función bien sencilla que toma los valores de pi, los valores de mu, los valores de sigma. Y recibe también cuántas muestras yo quiero, cuánto yo quiero muestrear de aquí. Entonces, para cada uno de los clusters, bueno, aquí no estoy siendo muy consecuente con la notación porque esto debería ser k, esto debería ser k, y aquí también, y aquí también, y aquí también, aquí igual, y aquí. había llamado acá cómo está la variable de la sumatoria va a ser consecuente. Y aquí me faltó uno. Ya. Entonces, para cada uno de los clusters, calculo, si se fijan, estoy muestreando de esta normal multivariada, y la parte categórica viene de acá. ¿Cuántos ejemplos yo estoy muestreando de cada normal? Eso viene dado por la variable, por la concentración, el valor de pi. Entonces, si pi es más grande, significa que esa normal es más importante dentro de la mezcla. Y por ende, voy a muestrear más ejemplos de esa normal que de las otras. ¿Ya? Así es como estoy haciendo, así es como estoy muestreando de este modelo generativo. Y aquí estoy con un ejemplo con tres. Estos son tres normales con valores de pi 0,2, 0,5, 0,3. Recordar que tienen que sumar uno. Son normales unidimensionales con media menos uno, dos, 2,5 respectivamente, y varianza 0,1, 0,5, 0,1. Entonces, aquí se ve el primer componente. Después yo muestré, usando esta función, muestré dos mil datos y calcule un histograma para mostrarles cómo se ve la distribución. Entonces, aquí hay un elemento, el primer elemento de la mezcla que se nota clarito y los otros dos, uno que está en 2 y el otro que está en 2,5 que se traslapa uno con el otro. Entonces, desde el modelo generativo, o sea, de este resultado del histograma, podríamos decir que tal vez no es tan claro cuántas modas hay a ojo humano, por decirlo así. Este, entonces, es un ejemplo de cómo usar el modelo de mezcla de una forma generativa. O sea, yo aquí tengo los parámetros y muestreo datos para simular datos que vienen de una mezcla de gaussianas, que vienen de una distribución que tal vez es complicada. Yo la quiero aproximar con una mezcla de gaussianas. Obviamente, a nosotros no nos interesa el caso contrario, que es que yo tengo los datos y yo quiero estimar esos parámetros. Es el caso de la inferencia. Entonces, esta es la generación y lo que vamos a ver a continuación es cómo hacer la inferencia. Y esto... ¿Sí? ¿Puedes volver un poquito arriba del anterior? Dije que quería ver ese factor NC que calculó que tenía que ver con el pi sub k. Esto. Sí, ¿para qué se usaba después? ¿En qué influía ese...? Mira, yo estoy... Esta función va a crear 5.000 ejemplos. Yo creo aquí 5.000 datos y calculo su histograma. Entonces, el pi, que recordemos está por acá, es qué tan importante es cada uno de los elementos en la mezcla. Entonces, si yo voy a generar 2.000 datos, ¿cuánto genero de cada una de las normales? Eso está controlado por pi. Ah, ya, ya, ya. Te fijas, el primero, por ejemplo, es 0.2. Entonces, significa que un 20% de los datos los voy a generar de la primera normal. Después, un 50% de la segunda y un 30% de la tercera. Ya, ya, ya. Está practicándolo, ¿eh? Sí, puedo ver mi hermano. Bacán. 0.4, y aquí le voy a disminuir a 0.1. Fíjate, así se ve la... Cambio la concentración. Ahora, el primero es el que tiene concentración más alta y, bueno, se nota que ahora hay más muestras generadas en este clúster que lo que había antes. Eso. Bueno, y esto era lo mismo, pero para mostrar que no solamente gaussianas unidimensionales, sino que también se pueden usar gaussianas bidimensionales y de mucha más dimensión, pero claro, ahí ya no las podríamos dibujar. Ahí lo que sí hay que tener en cuenta es que el vector de media, bueno, la dimensionalidad del vector de media es igual a la dimensionalidad de los datos que yo quiero crear. Si yo quiero crear datos bidimensionales, entonces voy a tener que la media de cada conjunto va a ser un vector de dos dimensiones. La diferencia cambia, o sea, perdón, la diferencia fundamental es en las covarianzas, porque la covarianza no es un vector bidimensional en este caso, es una matriz. Entonces, si esto escala con D, la covarianza escala con D cuadrado. Yo podría, por ejemplo, tener una covarianza que solamente tiene elementos diagonales y eso significa básicamente que tendría todas mis gaussianas como la que está aquí abajo, o sea, que todas son pelotas. Pero si yo quiero modelar cosas más flexibles, por ejemplo, que tienen un cierto ángulo, una cierta orientación, que tienen correlación, ¿ya? Entonces, yo tengo que modelar la matriz completa. Fíjense, aquí hay un ejemplo de una matriz diagonal y aquí hay un ejemplo de una matriz completa. Eso para tener en consideración, porque nosotros vamos a estar aprendiendo entonces mu y sigma sub k y podemos hacer además algunos supuestos sobre sigma. Podríamos decir, no, ¿sabes qué? un sigma diagonal es suficiente y eso va a reducir considerablemente la cantidad de parámetros que tengo que aprender. A veces no, a veces un sigma completo, ¿ya? La matriz entera de d por d es lo que se necesita. Ya. Bueno, como dije, lo que tal vez más nos interesa es para un dato en particular descubrir cuál es su clúster. ¿Ya? O sea, tenemos la verosimilitud por un lado, tenemos la verosimilitud, por acá estaba, entonces tenemos la conjunta, tenemos la verosimilitud marginal, p de x, pero a mí me interesa también la versión contraria de lo que está aquí, activo, la p de z dado x, porque eso es a qué clúster pertenezco dado el valor de x que tengo actualmente entre manos, por decirlo así. Eso es la probabilidad posterior. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que zi sea igual a k dado el x sub i que estoy observando? Y por teorema de Bayes podemos hacer p de x dado z por p de z dividido p de x. Bueno, y p de x por ley de probabilidades totales es esta sumatoria de p de x dado z p de z que esto es básicamente la fórmula de la mezcla de gaussiana. La evidencia, o sea, la verosimilitud marginal que es esto mismo de que está aquí. Entonces, si yo ya tengo pi, sigma y mu y quiero calcular el z que en realidad el z se fijan, a mí esto va a ser una probabilidad, no va a ser un valor duro, ahí vamos a ver la diferencia entre lo que significa una asignación suave y una asignación dura. Entonces, teorema de Bayes tengo 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 la probabilidad de esta es la probabilidad conjunta de x y dado que z y es igual a k y normalizado por la verosimilitud marginal. Y este este valor r r y k que es la probabilidad de que el ejemplo i sea del clúster k se llama la responsabilidad. Se interpreta como la responsabilidad del clúster k por el punto i. Y esto, por supuesto, por cómo está construido, se fijan, van a ser valores entre 0 y 1 y además que suman 1. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, tal vez a mí no me interesan las probabilidades, no me interesa saber qué pertenece al 1 con probabilidad 0.1 y al 2 con probabilidad 0.3 etc. Tal vez yo quiero solamente que me diga el clúster más probable. No me interesan los otros. Me interesa saber a qué clúster pertenece. Y la pertenencia la podríamos establecer duramente como el clúster que tiene la probabilidad más alta. Obviamente eso pierde un poco de información porque a veces si tú tienes tres clústeres y todos son 0.3.3, 0.3.3, 0.3.3, es difícil escoger cuál es el que tiene la probabilidad más alta. Obviamente no siempre es así. Pero entonces, digamos que estamos en ese caso que me interesa solamente el de la probabilidad más alta. Lo que tengo que hacer es simplemente tomar el argumento máximo de esta cosa que está aquí. y bueno, el denominador lo podemos ignorar porque no influye en el argumento máximo porque es la misma normalización para todos. de hecho podemos aplicar el logaritmo además porque como sabemos el logaritmo es monotónicamente creciente entonces al igual como lo hicimos con el con máxima verosimilitud y máxima posteriori podemos aplicar logaritmo y el máximo de esta cosa es igual al máximo del logaritmo de esa cosa. y el logaritmo nos hace la vida más fácil porque separa log de pi con el logaritmo de la normal y la normal si recuerdan la fórmula tiene una exponencial que se deshace con este logaritmo entonces vamos a tener una fórmula bien amigable y bien sencilla para encontrar C y K donde C y K se conoce como la asignación dura ya la responsabilidad es como una asignación suave en cambio esta es una asignación dura simplemente un 1 me va a dar un 1 para el podemos imaginarlo como que me va a dar 1 para el para el clúster que es el máximo y 0 para los demás bueno en realidad aquí en esta fórmula lo que me va a dar es el índice el índice del clúster pero bueno de hecho esto no debería depender de K debería depender de I nomás porque el argumento máximo está está sobre K esto debería ser C sub ya ¿cómo se ve la diferencia entre un clustering suave y un clustering duro? entonces aquí hay dos clústers hay dos gaussianas que las creé con el mismo código que estaba arriba o sea hay una aquí y otra acá y las creé de modo tal que estén así como un poquitito traslapadas entonces a posteriori luego de que los datos están creados yo quiero saber quiero calcular a qué clúster pertenece estoy haciendo como que yo no generé los datos básicamente estoy diciendo estos datos están ahí y ahora yo conozco mu sigma y pi y ahora quiero saber quiero saber z básicamente lo que quiero saber es r ya saber la responsabilidad o c saber la la asignación entonces así es como se ve el clustering suave entonces en este caso son dos son dos clústers k mayúsculas igual a dos entonces podemos dibujar la responsabilidad como como un color donde cero o sea es una probabilidad que va entre cero y uno porque tenemos dos clústers tenemos el caso binario entonces una probabilidad va de cero a uno y la otra es su complemento de uno a cero entonces podemos escoger cualquiera de los dos y asignarle color y aquí estoy usando rojo azul un gradiente perdón que va entre entre rojo y azul y no sé bien eso sí porque se cambiaron se dieron vuelta en el caso de las etiquetas duras pero en fin da lo mismo el punto es que en la etiqueta suave podemos ver que hay una una transición de color y que en la parte donde los clústers empiezan como a tocar ahí pasa el blanco esta es una escala de color que va como de va rojo en un extremo azul en el otro y en el medio blanco entonces la parte blanca es la parte como incierta donde donde la probabilidad la responsabilidad es cercana a cero cinco ¿ya? entonces aquí yo podría tal vez decir no sabes que estos valores que están acá mejor no quiero tomar una decisión sobre ello porque no quiero tirarlos a un clúster no estoy seguro y este es en cambio el caso duro el caso duro busca nomás el máximo y el máximo es una línea dura entre rojo y azul eso entonces la diferencia con respecto a la responsabilidad que es suave y c que es duro y camins por ejemplo hacía una asignación que es dura ya no hacía una asignación probabilística hacía una asignación como esta lo que vamos a ver ahora que es el modelo de mezcla de caucianas hace una asignación suave porque obviamente tenemos acceso a todo esto pues estamos diseñando el modelo para que sea así ya ¿alguna duda hasta ahora? hemos visto como generar datos dado que conozco los parámetros y hemos visto como inferir el clúster pero también dado que conozco los parámetros ahora lo que viene es descubrir los parámetros dado los datos ¿ya? es como la otra parte de la inferencia esto es como inferir la etiqueta pero por supuesto pero dado que conozco todo lo demás y lo demás en general no lo conozco a menos de que yo haya generado los datos como en estos ejemplos de juguetes pero en general no es así entonces ahora viene el cómo bueno y una opción por supuesto como siempre máxima verosimilitud que es lo que vamos a ver ahora y vamos a explicar por qué no es buena idea por qué no funciona ya entonces ¿cómo ajustamos un modelo GMM? o sea ajustar es encontrar mu, sigma y pi eso es básicamente y lo que vamos a hacer es encontrar estimadores puntuales para esos parámetros vamos a considerar que son valores determinísticos son números y vamos a encontrarlos y una opción que ya hemos visto la hemos usado en regresión lineal la hemos usado también al principio del curso cuando vimos modelos paramétricos más en general es máxima verosimilitud si tuviéramos priors podríamos usar map pero en este caso ni siquiera tenemos priors o tenemos priors para mu para sigma y para pi estamos en el caso más sencillo entonces ¿cómo sería la verosimilitud? o sea recordemos que tenemos que escribir la pitatoria de la distribución de p de x sub i por eso es que yo quería esta evidencia la verosimilitud marginal esta cosa entonces yo la verosimilitud de todo el conjunto sería la pitatoria de estas cosas ¿ya? y a la cual yo le puedo aplicar logaritmo porque sabemos que el máximo de la log verosimilitud y de la verosimilitud es el mismo entonces yo le puedo aplicar logaritmo para convertir esa pitatoria en una sumatoria ¿ya? y eso es lo que está aquí y después aquí adentro estaba p sub i que también es una sumatoria entonces aquí primer frenazo o sea el logaritmo convirtió la pitatoria en sumatoria pero esta cosa no la puede seguir descomponiendo ¿ya? no logaritmo de suma hasta ahí no más llegué entonces a menos de que k sea igual a 1 que sería el caso donde yo quiero ajustar una gaussiana a mis datos que es lo que ya hicimos antes no vamos a tener una solución analítica ¿ya? antes se acuerdan que habíamos hecho tanto para el caso incluso para la regresión lineal teníamos logaritmo de la verosimilitud derivamos igualábamos a 0 y despejábamos una solución ¿ya? y ahí lo relacionamos con los mínimos cuadrados por ejemplo pero aquí no no vamos a tener expresión analítica entonces lo que podríamos hacer es resolver esto de forma iterativa ¿ya? maximizar la log verosimilitud con por ejemplo un gradiente descendente o algún otro optimizador que aquí se debería ocupar porque los parámetros son continuos igual hay que tener ojo porque son continuos pero semicontinuos en realidad porque los pi solamente están en 0,1 y los sigma la varianza perdón tiene que ser positiva de hecho esta matriz tiene que ser semidefinida positiva aquí el problema de esta log verosimilitud de por qué no podemos encontrar la solución analítica es porque hay información que está escondida ya hay información que nos falta ¿cuál es esa información? la dijimos al principio son los z si yo supiera para cada x y a qué conjunto pertenece entonces no tendría por qué hacer esta suma podría ir directamente a evaluar a evaluar el clúster que le corresponde ¿cierto? entonces aquí hay una nota dice en general cuando no tenemos cuando tenemos el caso de datos incompletos ya missing data tenemos variables que nos faltan o variables que están escondidas como el caso de las variables latentes entonces no podemos factorizar este posterior ya no podemos encontrar una solución analítica fácil y vamos a tener que hacer cosas iterativas ¿ya? y esta función de costo tiene otros problemas así como está esto es como para motivar lo que viene a continuación que es el famoso método de expectation maximization que es una una versión iterativa pero no es máxima verosimilitud sino que es como una aproximación de máxima verosimilitud ¿por qué esta función de costo tiene problemas? primero es no conversa tiene óptimos locales entonces ustedes saben gradiente descendente si yo quiero optimizar esto con gradiente descendente gradiente descendente llega a un punto estacionario no llega al mínimo local o sea no necesariamente y si tiene si esta cosa es muy no convexa tiene muchos óptimos locales voy a probablemente encontrar soluciones malas bueno otro problema es que es difícil de calcular ¿ya? y además tiene singularidades por ejemplo que el sigma se vaya a cero eso hace que el logaritmo de esta cosa se vaya a infinito además existen tienen un problema que se llama la no identificabilidad porque hay soluciones equivalentes ¿ya? que dan exactamente el mismo resultado entonces ¿cómo el modelo va a decidir si va a irse por una o irse por la otra? por ejemplo si miramos esta solución de aquí donde este clúster son los azules y este son los rojos esta solución podría ser equivalente una donde estos son los rojos y estos son los azules ¿ya? entonces a eso me refiero con que hay k factorial configuraciones que me dan exactamente la misma solución entonces es un problema mal puesto por donde se le vea tiene muchísimas dificultades entonces ¿qué podemos hacer? bueno podríamos hacer gradiente descendente y aplicarle hartas restricciones para evitar que estos problemas por ejemplo pero la solución más típica es hacer y más estable además es hacer máxima verosimilitud aproximada y ahí hay un método clásico que vamos a ver ahora que se llama expectation maximization que se usa no solamente en GMM sino siempre que se tenga básicamente variables latentes o datos faltantes ¿ya? así que lo vamos a ver en detalle ya entonces expectation maximization ¿qué es? primero consideremos lo siguiente tenemos una solución de máxima verosimilitud que la podríamos calcular si observamos todos los datos observamos todos los datos me refiero a que tenemos total conocimiento de los X y de los Z ya los Z son nuestra variable oculta como les dije si yo tuviera la variable oculta entonces no tendría que hacer esta suma y esta cosa tendría solución fácil y directa ya tendría solamente que calcular que calcular o sea la solución de máxima verosimilitud de una normal ya sabemos cuál es pues el promedio muestral de la varianza es la varianza muestral la tenemos los estimadores pero para eso necesitamos saber los Z entonces si si tuviéramos completa observación significa que sabemos cuál es el ZY de cada XY entonces podríamos escribir lo siguiente esta es la log verosimilitud que es lo mismo que estaba aquí lo mismo que estaba aquí pero ahora yo asumo que el Z lo conozco entonces yo ya no hago sumatoria en todos los K sino que hago p de Z dado Y por p de X dado dado ZY esa es entonces mi log verosimilitud si yo tuviera los Z por supuesto el problema es que en realidad nosotros no tenemos los Z entonces estamos como esto es como puro deseos deseo yo deseo tener esto pero no lo tengo en realidad entonces lo que yo voy a hacer es en realidad en vez de como no tengo los Z lo que voy a hacer es que los voy a marginalizar entonces marginalizar es lo que uno hace típicamente cuando quiere hacer desaparecer una variable que no le gusta o que le causa problemas ya en este caso marginalizar por ejemplo si tenemos una distribución p de X dado Z integrarla en Z me va a dar una distribución p de X ¿ya? esto significa que estoy marginalizando Z la estoy haciendo desaparecer si yo integro en X me va a quedar una distribución p de Z estoy marginalizando ahí en X ¿ya? y aquí yo quiero marginalizar entonces en Z ¿cómo puedo hacer esto? bueno yo tengo esta cosa que está acá esta sumatoria y yo quiero calcular el valor esperado recordemos que el valor esperado no es más que la integral para una variable continua o bueno sumatoria en el caso de una variable discreta voy a calcular el valor esperado de esta cosa de esta verosimilitud completamente observada pero dado dado Z dado los Z que yo obtengo del posterior ¿se acuerdan? este posterior P de P de Z dado de X es esta cosa que está acá esto que está aquí entonces yo estoy asumiendo que lo tengo tengo este posterior entonces yo puedo muestrear de este posterior por eso estoy haciendo el valor esperado sobre este posterior entonces bueno como escribo esto Z es una variable categórica entonces no es una integral sino que es una suma entonces ahora tengo una doble suma en K y en N por la distribución de mi valor esperado y por la verosimilitud que es a la que yo le estoy calculando el valor esperado y esta cosa este objeto Q se llama función auxiliar y es esto con lo que vamos a trabajar no vamos a trabajar ni con la máxima verosimilitud y bueno tampoco exactamente con esta verosimilitud completamente observada sino que con esta versión y aquí hay un detalle súper importante es que esta función auxiliar recibe dos theta teta tiene teta actual y teta teta old o teta viejo teta antiguo ese entonces es el teta de la de la iteración anterior y de hecho aquí creo que me falta me falta el el K el valor de K en todos los teta old ¿ya? pero perdónenme por eso entonces ya tengo este valor esperado aquí se fijan estoy marginalizando en z estoy sumando en z estoy haciéndolo desaparecer y esto es lo que yo voy a trabajar esto es lo que yo voy a maximizar y esto asume tengo como teta actual y teta antiguo asume una especie como de proceso iterativo porque primero yo uso teta old para calcular las responsabilidades ¿ya? yo uso mi estimación tengo uso uso el valor de mu sigma y pi para calcular a qué clúster corresponden mis datos y con esa responsabilidad entonces yo calculo esto y sumo ¿ya? entonces hay un proceso iterativo y que está definido como esto entonces yo maximizo este Q tengo el teta antiguo y maximizo Q en función de teta y obtengo el teta nuevo ¿ya? esto asume también entonces que yo por supuesto tengo un teta inicial tengo un valor inicial para mu para sigma y para pi ¿ya? y que tengo que se pueden escoger ya sea aleatoriamente pero obviamente de una manera más o menos sensible cuando hablemos de aspectos prácticos de este algoritmo ahí vamos a ver el tema de la inicialización porque obviamente influye ya entonces esta función auxiliar yo la voy a maximizar y así voy a obtener el teta nuevo y esto se divide lo podemos dividir en dos pasos este proceso iterativo dos pasos que son como tal vez más fáciles de entender que es el paso E y el paso M por eso es que el algoritmo se llama expectation maximization E M entonces en el paso E yo calculo calculo esta cosa calculo la responsabilidad y con eso calculo el valor esperado de la verosimilitud dado los parámetros y después maximizo este estimador y actualizo entonces aquí calculo responsabilidad y aquí calculo teta ¿ya? ¿jefe? ¿sí? no me queda claro eso de la actualización del teta ¿se hace antes y después? no entendí bien tu parte tú partes con un teta teta old ¿ya? y con eso calculas la responsabilidad y con la responsabilidad tú sabes a qué clúster pertenece entonces ya puedes calcular esto y esta cosa tú la quieres es una ecuación que tú la quieres maximizar entonces tú vas a derivar esta ecuación vas a derivarla igualarla a cero ahora se puede ya no hay problema esto lo puedes derivar igualar a cero y con eso vas a obtener un valor del teta nuevo ¿ya? y de hecho vas a obtener el teta máximo nuevo entonces tú tienes un teta old con eso calculas la responsabilidad y calculas la derivada de esta cosa que luego maximizas para encontrar el nuevo teta y bueno el adelanto ahí es que la derivada de esta cosa igualar a cero si yo derivo igual a cero los estimadores de mu y de sigma yo ya los ya los conozco ya los conocemos son la media muestral y la varianza en el caso de que sea la varianza si no es la co-varianza ya entonces m es este algoritmo donde primero escribo la verosimilitud completamente observada y después marginalizo en z ya calculo el valor esperado en la variable z en las responsabilidades y que se ocupa en muchos otros problemas no solamente en gmm pero ahora vamos a ver cómo se aplica a gmm como para concretizar un poco la explicación anterior yo creo que si quedaron con alguna duda de esto ahora tal vez va a quedar más claro porque vamos a ponerle vamos a ponerle todos los supuestos que hicimos antes a esta ecuación que está aquí porque nosotros ya sabemos cuál es pdk pdx etc entonces cómo son las actualizaciones de gmm en expectation maximization para eso primero tenemos que calcular q entonces q era esta ecuación que está aquí la sumatoria en todos los clusters y en todos los datos estos son las responsabilidades ri sub k con los parámetros antiguos ya recordemos que los parámetros teta me refiero a mu a sigma y a pi entonces esto en realidad son todos los parámetros del modelo que son esos tres pero son los parámetros de la iteración anterior entonces con eso calculo la responsabilidad ¿ya? luego tengo esta parte de aquí que es el logaritmo el logaritmo de la conjunta básicamente ¿ya? que depende de mu de sigma y de pi entonces yo voy a derivar esta expresión pero voy a derivar con respecto a pi a mu y a sigma solamente a los que están aquí al lado derecho esto esto lo asumo constante porque lo estoy calculando con el con los tetas antiguos ¿ya? entonces esto se vuelve una constante en mis derivadas por eso es que ahora yo puedo calcular derivadas y resolver analíticamente si no fuera una constante entonces no podría entonces metamosle el número ¿cuánto es de q a de mu? nosotros ya sabemos cuál es la respuesta porque ya ya hemos derivado normales con respecto a su media pero aquí igual está la derivación por si quieren revisar más en detalle entonces tengo de q a de mu tengo la misma expresión de antes la derivada entra la derivada esto es para un k asterisco en particular entonces de la sumatoria de los k solamente me queda uno ¿ya? esta se hace cero porque no depende de mu entonces derivo solamente esto derivo solamente la log normal y aquí está la expresión de la log normal donde mu solamente influye en esta parte de acá entonces es la derivada de esta cosa básicamente y tengo que esto r es la responsabilidad por el inverso de la cobrianza por x menos mu igual a cero eso es entonces igual a a cero ¿ya? porque quiero maximizar igual a cero para poder despejar mu y la buena noticia es que esta cosa se puede se anula por ambos lados porque no depende de y ¿ya? entonces me va a quedar que la media es es la responsabilidad la suma de la responsabilidad por x dividido la suma de las responsabilidades entonces recordemos que esta es la media para un clúster en particular para el clúster k y tiene sentido que la media haya dado esto porque esta media es el valor de los x pero de los x que pertenecen o que o que tienen altas responsabilidades de ser parte del clúster o sea si tienes más responsabilidad de este clúster k entonces tu valor de x aporta más a su media y bueno normalizado por la cantidad de ejemplos que en este caso hay que normalizarlo por las responsabilidades porque esto es una media ponderada ya cada x no aporta con 1 sino que aporta con r ¿se entiende esta fórmula? ¿alguien se enredó? que lo diga ahora mejor y sin miedo esa es una de las derivadas ¿cierto? esta es una esta es la derivada con respecto mu y con respecto a bueno aquí la derivé con respecto al mu de un clúster en particular entonces habría que repetir para todos los clústeres pero todos todos tienen la misma solución todos tienen esta solución ya bueno si eso quedó claro podemos seguir entonces ahora lo que habría que hacer es hacer de q a de sigma y de q a de pi el de q a de sigma es una derivación súper similar a esta solamente que ahora está este término de aquí que no podemos omitir ¿ya? yo aquí me lo salté en realidad no hice la derivación completa les muestro solamente el resultado ¿ya? el resultado es este que está acá que se fijan la es básicamente la covarianza el estimador de la covarianza este es el estimador esta es una media ponderada y esto es una covarianza ponderada que nuevamente tiene sentido a la covarianza a calcular la covarianza del clúster k aportan mayoritariamente los elementos que tienen alta responsabilidad en k esa es entonces mi matriz de covarianza después pi ese es el último caso el último la última variable que en realidad no esa no la hemos calculado antes pero de esta fórmula si tuviéramos de q a de pi todo esto de aquí que es la parte más complicada nos desvanece nos va a quedar r logaritmo de pi y la derivada de eso es r sobre pi que finalmente si igualamos a cero y despejamos nos va a quedar esto entonces la probabilidad de pertenecer al clúster k es la suma de las responsabilidades de los datos a ese clúster dividido el total de datos nuevamente tiene sentido ¿ya? bueno y esto se a esto se llega además de la derivada porque la derivada no no te permite o sea derivar igual de a cero no es suficiente se necesita además esta esta condición de que los pi tienen que sumar uno entonces con esa con esta ecuación extra más la derivada igual a cero llegamos a esto que si bien creo que no sé si a alguien le hace duda porque yo encuentro que es bastante clara es como ¿cuál es la probabilidad de pertenecer al clúster k? bueno si ese clúster tiene muchos objetos de los cuales es responsable significa entonces que la probabilidad de pertenecer a ese clúster es grande mientras más objetos tenga más grande es la probabilidad de pertenecer a ese clúster entonces tiene sentido todas estas fórmulas son como fáciles de interpretar no sé si a ustedes piensan lo mismo entonces mu sigma y pi y con eso ya tenemos todas las fórmulas de la receta para poder aplicar expectation maximization al problema del gmm entonces recordemos que es lo que hacíamos iterativamente desde el teta anterior calculamos las responsabilidades con eso actualizamos mu sigma y pi y después actualizamos responsabilidades y después de nuevo mu sigma y pi y así sucesivamente ya ese es el proceso iterativo entonces uno es el paso E y el otro es el paso M la idea de mostrárselos así completo o de cómo se deriva desde la formulación hasta finalmente el resultado final no es darle la lata por supuesto porque gmm uno llama scikit-learn y hace una mezcla de gaussianas y lo hace solo no tenéis ni siquiera que ver las fórmulas pero lo que yo mi objetivo con mostrarles esto es que ustedes sepan cómo se aplica EM a tal vez a un problema más allá que la mezcla de gaussiana o sea si yo tuviera si yo tuviera otra definición de 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 modelo de verosimilitud completamente observada o sea si yo tengo una verosimilitud con variables latentes o datos o datos perdidos ya puedo formular cuál sería mi verosimilitud si los conociera todos puedo formular este valor esperado para marginalizar en esa variable que yo no conozco y escribir q y después tirar derivadas igual a cero para encontrar los estimadores ya para que aprendan entonces qué es este model perdón este algoritmo EM que es clásico ejemplos donde podría usarse como dije variables latentes es uno missing data es otro a veces tenemos una tabla por ejemplo Camila podría tener una tabla de fallas ya con descriptores y tal vez algunas fallas no tienen todos sus descriptores ya entonces una opción sería hacer como una especie de imputación significa llenar esos valores vacíos con algo y otra opción sería asumir que no los conozco que son missing data y usar un modelo o sea una actualización de parámetros de tipo EM si yo quisiera entrenar un modelo con esos datos ese es un ejemplo ya bueno y aquí está el resumen de EM para GMM en cinco pasos paso uno condiciones iniciales significa que tengo que decidir el primer valor de pi el primer valor de sigma y el primer valor de mu con eso calculo las responsabilidades usando esta formulita de acá luego actualizo los parámetros con las fórmulas que encontramos arriba ya con eso tengo el mu el sigma y el pi nuevos luego actualizo los parámetros ahora theta old va a ser mi nuevo theta new y vuelvo al punto dos para volver a calcular responsabilidad volver a calcular esta cosa y así sucesivamente hasta cumplir una cierta condición de término y como todo método iterativo condiciones de término obviamente tenemos tenemos que tener condiciones de término para que esta cosa se detenga y no esté infinitamente las típicas condiciones de término son que haya pasado un cierto número máximo de iteraciones o que por ejemplo la función de costo que yo estoy optimizando que en este caso esta cosa no varíe significativamente se haya quedado estancada por ejemplo luego de un cierto número de épocas ya todos esos son criterios que se pueden aplicar criterios prácticos que se aplican en EM ya parecidos a los que hemos visto cuando hemos hablado de gradiente actualización con gradiente descendente aquí hay un ejemplo una figura que que tomé prestada del Bishop la figura 9.8 que muestra dos conjuntos de datos y dos clusters con sus posiciones iniciales entonces esto muestra como se como se usa como se hace GMM con con expectation maximization entonces hay dos clusters en un principio no hay responsabilidades los clusters tienen su valor de pi de mu y de sigma iniciales que aquí podemos ver la media de este es como menos 1 1 y este es 1 menos 1 y las covarianzas son iguales y son redonditos son esféricos entonces primer paso calculo las responsabilidades entonces los datos que están más cerca del rojo van a quedar de color rojo los que están más cerca del azul van a quedar del color azul luego actualizo mu y actualizo bueno mu sigma y pi y va a ser este el resultado de aquí ya o sea todos los rojos la media del rojo ahora va a ser la media de los puntos rojos y la media del azul va a ser la media de los puntos azules la covarianza del azul va a ser la covarianza de los puntos azules y así sucesivamente entonces voy a tener esta cosa que obviamente no está muy bien todavía porque esta es la primera iteración y los clusters partieron en ubicaciones súper aleatorias entonces ese es el L1 L2 L5 y L20 y ahí se ve más o menos que convergió a una solución razonable ya la solución que esperábamos y que a propósito es la solución que esperábamos en este caso donde nuestros datos tienen dos clusters y donde nosotros pedimos dos clusters ¿qué creen que pasaría si yo si yo tuviera si yo hubiera puesto un K mayúscula más grande? ¿qué creen que pasaría aquí? si mi mezcla tuviera más componente ¿un tercer grupito al medio? claro habría una tercera pelota y probablemente como este cluster es un poco más grande que este entonces me tinga que quedaría como aquí entre medio ¿se fijan? entonces no representaría muy bien la realidad pero ya vamos a hablar más abajo vamos a hablar de lo que sigue la lección en temas prácticos respecto a al valor de K ¿cómo escogerlo? o ¿cómo no escogerlo? y dejar que alguien lo escoja por mí alguien me refiero a un algoritmo ya eso es todo lo que tiene que ver con la parte práctica de GMM bueno aquí hay una animación que es robada de Wikipedia que es exactamente lo mismo la misma data esta es una data el el Old Faithful es un geyser que está en Yellowstone parece el parque Yellowstone donde vive el oso Yogi y estas son dos variables que no me acuerdo cuáles son pero esta es data data de ese geyser que se llama así porque siempre lanza su chorro como a la misma hora o algo así entonces aquí se ve en algunas épocas seleccionadas y aquí se ve como una animación los dos clústeres parten como aleatoriamente al medio haciendo puras leceras y se van aproximando cada vez más a la a la a la clúster que que los datos claramente tienen bueno aquí están delay y duration la duración del del chorro y el retardo entre chorros me imagino ya detalles prácticos o sea todo esto es súper bonito pero quedan igual hartas preguntas como prácticas como como escojo la cantidad de clúster como detengo el algoritmo como lo inicio hay hartas cosas que que podría ocasionar dudas ya ahí sí hay hartas cosas prácticas del uso del algoritmo entonces primero inicialización qué manera es buena de inicializar EM al igual que gradiente descendente nos garantiza converger a un punto que es estacionario o sea que puede ser el el un máximo o mínimo puede ser local o puede ser global o incluso puede ser un punto silla ¿qué significa eso? que tenemos que hacer lo mismo que hacemos con redes neuronales no podemos quedarnos satisfechos con una sola inicialización ya tenemos que hacer varias y si todas esas varias llegan como a una solución similar ¿ya? no hay mucha yo puedo estudiar por ejemplo la diferencia en calidad de cada una de esas soluciones y si todas esas soluciones llegan a una solución similar entonces me puedo quedar tranquilo ¿ya? pero si todas llegan a soluciones distintas significa que mi superficie tal vez está muy complicada tiene muchos mínimos locales y tal vez debería incluso aumentar la cantidad de de inicializaciones entonces aquí hay una heurística sobre la inicialización una heurística que creo que de hecho está implementada en Scikit-Learn que tú indicas el número el número de reintentos ¿ya? entonces vas a hacer GMM vas a hacer expectation maximization varias veces desde distintos puntos de partida entonces tú escoges el número de reintentos bueno mientras más grande sea tu problema más difícil es aumentar estos reintentos que cada reintento es costoso hay que buscar ahí como alguna especie de balance entonces en cada reintento inicializo aleatoriamente la media y el sigma y el pi y voy siempre guardando la solución que obtenga una mejor función de costo ¿ya? y con esa me quedo esa es una una opción entonces después bueno en realidad podría guardar todas las verosimilitudes y estudiar por ejemplo si varía mucho si siempre llegó a la misma solución como mencioné antes otra solución es partir no aleatoriamente sino partir de la solución de otro algoritmo entonces CAMINS es un algoritmo de clustering que lo que hace es buscar los centros ya busca me devuelve es un caso particular de GMM de hecho donde los clústeres no o sea tienen toda la misma covarianza son todas esferas del mismo tamaño pero con distintos centros entonces yo podría usar esa solución de CAMINS para partir ¿ya? o usarla para partir con la media de CAMINS en vez de partir con una media completamente aleatoria y eso bueno tiene su pro y su contra el pro es que evita generalmente evita soluciones que son catastróficas por ejemplo que parto aleatoriamente y las medias están por cualquier lado que no tienen nada que ver y no llegan no converge el algoritmo puede no converger también en el tiempo recordemos que esto está garantizado de converger pero las garantías siempre son a un largo largo número de iteraciones entonces puede ser que que tenga como un resultado catastrófico una convergencia mala o simplemente que no alcance a converger pero por supuesto también limita la exploración porque estamos asumiendo que la solución de CAMINS inicial es buena y si no es tan buena tal vez nos vamos a quedar medio pegados alrededor de ella y como ya vimos pueden haber muchos óptimos locales entonces aquí están dos opciones de heurística para inicializar y también para reiniciar la búsqueda después está el tema de los clusters ¿cuántos clusters? en GMM normal determinístico el K mayúscula es asignado por el usuario entonces ¿qué valor de K es bueno? aquí hay les dejo algunas opciones hay varios métodos que sirven para ver esto voy como de lo más simple a lo más sofisticado entonces lo más simple es lo que se llama el método del codo que lo que hace es partir con un número de clusters pequeño bueno dos es lo mínimo porque uno es como una sola gaussiana entonces dos después tres cuatro cinco etcétera y cada uno voy dibujando calculando la verosimilitud y la dibujo ¿ya? esto de hecho es un método que aquí está para una figura que era para un tutorial de Kamins pero básicamente es lo mismo en Kamins tenés el mismo problema de cómo escoges K entonces lo que podemos observar es esta en esta figura bueno lo primero es que la verosimilitud siempre va a bajar siempre porque si yo meto otro cluster aquí ¿ya? el ajuste a los datos igual va a ser mejor de hecho no habría ningún mejor ajuste que tener una gaussiana para cada dato yo tengo n datos me pongo una gaussiana cada uno y digo que cada dato es su puro cluster y eso va a tener una verosimilitud muy grande de hecho va a tender a infinito entonces siempre esto va a ir para abajo pero el método del codo lo que lo que dice es que en algún minuto la la tasa la que baja empieza a ser como o sea las ganancias empiezan a ser como medias marginales como que al principio baja un montón y después empieza a bajar ya como más poquito ¿ya? que eso es lo que pasa cuando es un cluster tenemos dos clusters y está uno como encima del otro muy cerca del otro entonces esto es lo que hay que buscar ¿ya? el punto donde donde esta cosa como deja de disminuir fuerte ahora yo sé que eso es como medio ambiguo pero así es el método del codo pero es sencillo es sencillo y fácil de entender no es por supuesto el que yo prefiero la opción dos es es usar un método una métrica perdón porque la verosimilitud como dije siempre va a a a mejorar con K ¿ya? bueno si fijan esto es el score de K-Means entonces va para abajo la verosimilitud o la long verosimilitud irían para arriba pero la discusión es la misma encuentras un codo cuando deja de subir fuerte o cuando deja de bajar fuerte si lo que estás haciendo es minimizar o maximizar en la opción dos entonces se dice que ya no usemos la verosimilitud porque la verosimilitud siempre es mejor siempre siempre mejora con K ¿ya? y K mientras K es más grande más complejo es mi modelo entonces la noción es que yo debería tener como un compromiso entre el modelo que mejor modela valga la redundancia que es el que tenga una buena verosimilitud y el modelo también más simple ¿ya? eso es como ¿se acuerdan un poco de la idea de la regularización? entonces un modelo se fijan que tiene una gaussiana en cada dato es un modelo que modela súper bien pero que es no es simple para nada es un modelo absurdamente complejo entonces a mí me gustaría penalizar la complejidad y eso se lo puedo como agregar a la verosimilitud y tener como una función de costo compuesta ¿ya? eso es lo que hacíamos en regularización teníamos error de reconstrucción por un lado que queremos que sea chico pero no queremos que sea cero porque eso significa aprenderse de memoria el ruido entonces le agregamos algo para que el costo no disminuya cero arbitrariamente ya que tenga que cumplir una cierta condición por ejemplo de suavidad aquí la condición es que es penalizar la complejidad y la complejidad está dada por K y aquí hay varios criterios que se pueden usar vamos a ver nosotros más adelante el BIC entonces está el criterio de información de ACAIQ A y C criterio de información bayesiano B y C que lo vamos a ver más adelante o en realidad cualquier otro criterio que además de verosimilitud vea la complejidad del modelo que no se quede solamente con la verosimilitud después hay otro que es este el el siluette score que la verdad yo no lo conocía revisando actualizando las láminas lo encontré que encontré que harta gente lo ocupaba tal vez a ustedes si les interesa podrían echarle un vistazo es como totalmente otra manera de 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 encontrar el K pero la verdad yo no tuve tiempo de revisarlo así que queda que ha propuesto cumplo con informarles que existe por lo menos y entonces tenemos inicialización número de clusters y el último aspecto práctico es la convergencia ¿ya? básicamente cuántas iteraciones tengo que hacer cuántas debería hacer bueno y ahí está lo que yo les había dicho antes por ejemplo ver la log verosimilitud versus las iteraciones estudiar esa curva y ver cuándo se aplana cuando las ganancias empiezan a ser marginales por ejemplo un criterio detener si el incremento es menor que un 0,1% con respecto al valor anterior ¿ya? eso es un criterio relativo que podríamos usar para detener el entrenamiento ¿ya? ¿alguna duda? como dije BIC vamos a ver lo que es BIC pero más adelante abajo así que cualquier duda que no sea esa ¿todo claro? ya bueno sigamos entonces habíamos dicho también que la covarianza juega un papel importante y que la covarianza puede es también otra manera de de agregar como ciertos supuestos al problema habíamos hablado de Camins y Camins es el caso entonces de un GMM donde primero las asignaciones son duras y además las covarianzas son esféricas y todas iguales entre sí o sea Camins asume que todos los clústeres son del mismo tamaño ¿ya? eso es importante eso es lo que lo hace tal vez poco flexible GMM en cambio extiende eso ya no dice que ya no asume que los clústeres sean del mismo tamaño ni de la misma forma ya pueden tener pueden tener correlaciones significa que las pelotas pueden ser más alargadas pueden estar medias dobladas ¿ya? y aquí podemos entonces hablar de casos especiales de GMM casos particulares entonces tenemos un caso donde Sigma es una matriz de D por D es completa o sea ahí tenemos todas las correlaciones posibles y este es también lo más flexible que se puede ser pero uno si lo desea podría disminuir un poco esa complejidad en función de limitar esta covarianza y de esta forma hacer que que el cálculo sea más amigable ya más simple entonces uno es la covarianza esférica ¿ya? covarianza esférica significa que que los las no tienen correlación significa que no tienen ángulo son una esfera la esfera puede rotar y siempre se ve igual y además su todas sus varianzas son iguales o sea si crece para arriba crece lo mismo para el lado por eso es que es una esfera ¿ya? eso significaría entonces que es sigma cuadrado un número real por la identidad eso es una covarianza esférica después tenemos el caso de una covarianza diagonal que ahora ya no es un número real sino que es un vector ¿ya? eso significa entonces que es una covarianza que ya no es una esfera perfecta porque podría estirarse como no sé si están viendo mi cámara un poco pero podría estirarse como en la horizontal o en la vertical ya no tiene ángulo pero pero ya no es una esfera perfecta y esto ¿qué era lo que decía? creo que mostraba eso tenemos una una muestra de datos generados con una distribución normal bidimensional y aquí está su histograma entonces aquí están las muestras y aquí está el histograma esto es esférico ¿se fijan? porque S1 y S2 son iguales y Rho es igual a cero entonces yo estoy formando la covarianza de esta manera entonces si S1 crece empieza como a estirar para el lado si S2 crece se empieza como a estirar para arriba ahí ahí tenemos de nuevo una covarianza esférica entonces siempre que el S1 sea distinto al S2 vamos a tener una covarianza diagonal cuando son iguales vamos a tener una covarianza esférica y siempre que el Rho sea distinto de cero vamos a tener una covarianza completa ¿ya? entonces esto es lo que hace Rho se fijan que le empieza a dar ángulo entonces ángulo para un lado ángulo para el otro y ahí se ve como baila como baila la pelotita y se mantiene por supuesto la interpretación de que estiro en una dimensión o estiro en la otra ya espero que con ese ejemplo didáctico se haya entendido las distintas formas de las covarianzas porque ahora vamos a hablar de cómo hacer un GMM con Scikit-Learn entonces Scikit-Learn tiene un módulo que se llama Mixture ¿ya? bueno aquí está la documentación uno puede hacer clic en este link y se va la documentación entonces Gaussian Mixture es una función de este módulo de hecho podríamos hacer import Scikit ¿cómo se llama esta cosa? sklearn sklearn.mixture solamente para preguntar ¿qué cosas hay? no tiene documentación bueno tab ¿qué me dice tab? tab dice que hay Gaussian Mixture y Bayesian Gaussian Mixture entonces no hay muchas mezclas en realidad hay dos dos sabores nomás de mezcla gaussiana y de hecho los dos sabores los vamos a ver ahora entonces el primer sabor es la mezcla gaussiana que ya vimos ¿ya? que uno escoge el número de componentes que esto es igual al K mayúscula el tipo de covarianza que puede ser diagonal puede ser completa o puede ser esférica después la tolerancia que es la condición de término ¿se acuerdan? cuando les mencioné el 0,1% o algo así aquí está en 0,1% 0,1% regularización para la covarianza la covarianza recordemos que tiene que poder invertirse entonces podría darse alguna inestabilidad numérica ya en el caso de calcular los cálculos de la covarianza de la inversión de la covarianza entonces que hay una opción de añadir un pequeño número en la diagonal de la covarianza para que esa inversión pueda realizarse entonces lo mejor es dejarlo por su valor por defecto y si empiezo a encontrarme con problemas numéricos entonces tengo dos opciones o me cambio de covarianza completa a una covarianza diagonal donde ahí no voy a tener nunca probablemente un problema numérico sería muy raro a menos de que los sigmas se vayan a 0 o aumentar un poco este valor ya después está el máximo número de iteraciones otra condición de término el número de inicializaciones de por defecto es 1 y el tipo de inicialización que puede ser random o puede ser camins ya entonces aquí tenemos todos los parámetros importantes de esta función explicados vamos a crear una mezcla una mezcla de tres gaussianas bien pintoresca bueno y a esto vamos a tratar de aprenderle digamos el eso podríamos hacer a ver a ver si esto resulta no vamos a tomar lo que yo quería bueno no importa a esto vamos a tratar de aplicarle una un modelo de mezcla de gaussianas ya este es uno de los datos que yo generé a partir de tres gaussianas entonces y tres gaussianas que tienen correlación entonces lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando yo no cumplo esos supuestos y hago covarianzas esféricas o covarianzas diagonales o covarianzas completas y aquí está el famoso criterio BIC que es lo que vamos a usar para estudiar este valor de k entonces el BIC se fijan es un es un criterio que yo quiero que yo quiero minimizar yo quiero minimizar el BIC y el BIC tiene una parte que es complejidad y una parte que es ajuste o error entonces yo quiero encontrar el que tiene minimo BIC ya k es el número de clusters esto debería ser perdonen esto debería ser k mayúscula y n mayúscula n es el número de datos ya y k es el número de clusters entonces bueno si yo estoy con un problema de n datos y estoy tratando de probar distintos clusters el logaritmo de n no va a cambiar ya pero esto sí entonces vemos que que para que el BIC disminuya k tiene que disminuir y para que el BIC disminuya el logaritmo de la verosimilitud tiene que aumentar porque está con menos ya entonces idealmente queremos que el logaritmo log de l aumente y que k disminuya eso es lo que mide el BIC y este es el criterio que vamos a usar pues vamos a variar el número de clusters y vamos a medir el BIC que quería mostrarles acá entonces voy a importar Gaussian Mixture del módulo de mezclas voy a probar hasta un máximo de 20 clusters voy a usar una covarianza diagonal ya y voy a entrenar el modelo salió la lluvia voy a entrenar el modelo con tres inicializaciones ya el tipo de covarianza diagonal disculpan voy a cerrar la ventana y el número de clusters k que va a partir va a partir en 1 todavía no tiene mucho sentido partir en 1 vamos a partir en 2 mejor vamos a partir en 2 y vamos a llegar hasta 20 y el modelo entrenado bueno como se entrena como casi todas las funciones de scikit-learn se entrena con la función fit entonces gmm una vez que yo creé el objeto hago gmm.fit de los datos y después hay un atributo que se llama bic que calcula el Bayesian Information Criterion entonces hago gmm.bic de data y lo guardo y después lo voy a dibujar simplemente y hay un error ¿por qué me equivoqué? ah porque esto debería ser ahora uno más chico sí uno más chico porque partí de 2 entonces ahí está 2 3 4 5 y se ve como el BIC va bajando a medida que aumenta el número de clusters ¿ya? y aquí en realidad estamos viendo un escenario medio similar al al de la al de la verosimilitud al del al del codo más bien que vemos que esta cuestión baja 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 y baja constantemente y bueno podríamos ver algo distinto tal vez si usamos 100 espero que esto no se demore mucho recordemos que aquí estoy usando una covarianza que es diagonal o sea que en realidad es una covarianza que no puede hacer esto de 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 ladearse ya no tiene orientación ah bien eso ahí podemos ver un BIC un poquito más decente entonces baja 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 y a un cierto punto empieza a aumentar ya de esto voy a sacarle el 100 voy a dejarle 30 nomás porque ya se nota que está en subida y con eso podemos buscar el mínimo BIC que sería arc min de metrics 16 17 clusters entonces 18 clusters 18 es al parecer el mínimo BIC bueno igual aquí no hay tanta diferencia entre estos tres veamos cómo se ve con 18 veamos cómo se ve con 18 porque ya ahora encontré el mejor número de clusters pero entrenemos el modelo con 18 y veamos aprovechando que es un espacio bidimensional cómo se clasteriza el espacio con 18 clusters claramente estos son tres nomás así que lo que se nos viene se tiene que hacer medio fuego bueno en realidad no es tan feo tiene su tiene su encanto entonces esta gaussiana bidimensional perdón esta gaussiana diagonal esta covarianza diagonal para este ejemplo obviamente no es muy bueno porque las distribuciones que estamos viendo están rotadas entonces por eso es que en este caso funciona bien ya 17 clusters y no tres que es lo que esperaríamos si las gaussianas si se pueden rotar entonces aquí en distinto color estoy dibujando la responsabilidad dura la asignación dura de hecho podríamos aprovechar de ver cómo se hace entonces tengo por un lado esta función fit para ajustar predict para la asignación dura y predict prueba para la asignación suave la responsabilidad o sea este de aquí es la responsabilidad y este es como el máximo de la responsabilidad ¿ya? y este modelo es generativo recuerden al principio partimos la lección mostrando que si yo tengo una mezcla de gaussianas puedo generar de ella ¿ya? entonces este modelo es generativo yo aquí generé 10.000 muestras y esa es la figura que estoy mostrando aquí abajo ¿ya? entonces tengo mis 18 clusters genero datos de cada uno de ellos y obtengo esta distribución de datos que tengo aquí estos son mis datos generados y se ve que mis datos generados se ven bastante bien claro que igual son más clusters de los que yo necesitaría y lo que estoy dibujando acá es la entropía de las responsabilidades perdonen si eso suena muy raro porque creo que no hemos hablado de entropía en este curso pero entropía es una métrica de teoría de la información que me sirve para medir incerteza entonces en este caso yo tengo las probabilidades P y es muy fácil calcular la entropía como menos la sumatoria de P por logaritmo de P entonces si la responsabilidad está muy cargada a un clúster eso significa que tiene entropía baja si en cambio está en una frontera eso significa entropía alta y ese es el color entonces el color rojo que es justo en las fronteras ese quiere decir que hay incerteza de hecho aquí en este cruce de tres clusters hay un montón de incerteza lo mismo acá aquí hay otro cruce de tres clusters aquí hay harta incerteza si yo hubiera usado tres clusters entonces el resultado sería algo como esto de acá tenemos que imaginar que bueno lo podemos ver aquí el modelo piensa que aquí hay un cluster aquí hay otro y aquí hay otro de hecho si veo en este caso los datos generados claramente no se parece mucho a esto que está aquí porque está pensando que acá hay una pelota grande aquí hay otra y aquí hay otra y por supuesto la incerteza en los cruces de los clusters es alta y por último veamos hagamos el mismo ejercicio pero con covarianza completa full y esto se va a demorar un poquito más así que le voy a disminuir a lo que era originalmente 10 fuera 20 creo bueno no sé entonces ya pongámosle 20 mejor no se demora tanto ya entonces aquí el BIC nos cuenta una historia bien distinta o sea de 2 a 3 se tira un piquero y de ahí se va solamente para arriba porque tenemos covarianzas completas que pueden rotarse entonces claramente en este ejemplo 3 es la mejor solución entonces ahora yo voy a dibujar con 3 y con el tipo de covarianza que tenía antes y este es el resultado entonces tengo un cluster para cada una de las distribuciones por supuesto con alta entropía aquí donde se cruzan en los cruces hay alta entropía y la data generada se parece bastante a la data original entonces con esto vimos dos cosas vimos la diferencia entre usar covarianza diagonal y completa y además el uso de bic para escoger el mejor número de clusters hay otros atributos que son útiles por ejemplo yo estoy dibujando aquí con estos diamantes las medias estoy dibujando también la covarianza y eso yo lo estoy haciendo porque gmm tiene una vez que está entrenado tiene estos atributos means guión bajo covarianza guión bajo y weight guión bajo que son los pi y eso yo lo estoy usando para hacer ese dibujo este dibujo que está aquí o sea los puntos azules son los datos generados pero las distribuciones las elipses son dibujadas a partir de esto alguna pregunta de esta implementación o del uso de gmm o de la covarianza ¿cómo se debería interpretar la entropía en esos casos? la entropía aquí yo la estoy dibujando como un mapa de color entonces estoy poniéndole color rojo a la entropía alta y color blanco a la entropía baja la entropía está directamente relacionada con la aleatoriedad entonces en esta parte ¿ya? los ejemplos ahí están estos ejemplos de que al medio que probablemente tienen responsabilidad 05 05 o perdón bueno son tres clases así que sería 05 05 0 ¿ya? esos son ejemplos con entropía alta porque no estás para nada seguro de a quién pertenecen entonces los que tienen entropía baja que son los blanquitos son los que tú estás seguro de cuál clúster pertenece los que tienen bien rojo son los que justamente lo contrario como no tengo idea a cuál pertenece podría tirar una moneda para decidir eso así es como se se puede interpretar en este caso la entropía la entropía es una medida de la incerteza de la aleatoriedad que se calcula a través es para probabilidades porque yo tengo las probabilidades las responsabilidades que son mi asignación suave por supuesto lo más 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 incierto sería un ejemplo que sea 033 033 033 bueno 03 periódico 03 periódico 03 periódico eso sería lo más incierto pero creo que en este caso el rojo es relativo claro entonces el mapa de color la entropía máxima se pone del color rojo oscuro no sé no sé si eso responde a tu pregunta o te dejo más enredado no sé me quedó claro ese vale vale bueno ya bueno aquí está lo que había ya mencionado varias veces esto es un apéndice que después pueden revisar porque camins ustedes ya lo conocen ya conocen las fórmulas de camins entonces aquí les muestro que camins es un caso especial donde los clusters son esféricos donde todos los clusters tienen la misma el mismo tamaño el mismo sigma donde todos los pis son iguales iguales a uno sobre k y donde las asignaciones son duras entonces si tenemos esta distribución fíjense los clusters ahora tienen submedia pero todas las varianzas son iguales y las responsabilidades que esto que está aquí son duras entonces se reduce solamente la parte de arriba y este argumento máximo del logaritmo de la exponencial logaritmo de la exponencial se anula el máximo se cambia por mínimo ya por el signo el sigma no influye entonces finalmente me queda la mínima distancia euclidiana que es la métrica que ocupa camins ya y bueno las medias se siguen actualizando así pero pi no se actualiza porque siempre es uno sobre k y sigma todos los sigmas son iguales entonces no tiene ninguna relevancia si todos los sigmas son iguales no tiene ninguna relevancia para calcular la responsabilidad eso entonces esa es la relación con camins y ahora viene un apartado que podría ser un poquito denso que es para llegar a esto del Bayesian Gaussian Mixture entonces bueno la clase de hoy tiene una actividad que va a quedar de tarea así que vamos a ver esto esta última parte veo unos 20 minutos de ahí les presento la la tarea y de ahí terminamos la tarea queda para la otra semana no sé si quieren hacer una pausa de 10 minutos o algo así o prefieren continuar no más de largo sí pero puede ser un café próximo 10 minutitos ya son las 17 36 entonces un cuarto para las 6 nos juntamos de nuevo para terminar vale gracias ya ok 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 Gracias.